¿Qué tal? Bienvenidos a Conversatorios en Casa de América. Presentar en pocas palabras a la invitada que nos acompaña hoy es complicado porque es difícil encasellarla en una sola faceta. Canta, actúa, baila y además tiene una gran conciencia medioambiental. Ella es Elena Roger. Elena, bienvenida. Gracias, Ana. Vamos a empezar esta charla intentando resumir un poquito cómo ha sido tu trayectoria profesional. Tienes tres discos, has hecho multitud de musicales, eres también actriz. Cuéntanos, ¿cuánto o qué porcentaje de trabajo y qué porcentaje de suerte hay o tienes para llegar a donde estás? Creo que hay un gran porcentaje de pasión y de amor al arte y también... Tu fama, la fama mundial, te llegó gracias a los musicales. Vamos a hablar de ellos, pero empezamos por lo más reciente. Lo más reciente es este disco. Se titula, durante la gestación de este... Lo que a mí me gusta transmitir de la vida, es un disco muy feliz. Yo siempre...